Veamos ahora el ejercicio que estamos observando acá en el cual nos dice calcule el valor de n, si bueno, se cumple que la productoria del logaritmo elevado a la k de 2 donde k varía desde 1 hasta n es igual al cubo del logaritmo de 2 y todo eso elevado a la sumatoria de 2 elevado a la 1 menos i donde i varía desde 1 hasta el infinito muy bien, entonces vamos a calcular ello a partir de esos datos mostrados, o sea, a partir de esta ecuación planteada obviamente, basándonos siempre que todos ellos son los organismos de base 10 recuerden que cuando la base no aparece es porque se sobreentiende que es base 10 muy bien, ¿cómo sería el progreso? lo encuentro sencillísimo diremos nosotros, si se trata de esto de acá en una productoria veremos nosotros que la productoria, vamos a hacerlo por otra parte la productoria desde k igual a 1 hasta n ¿de quién, profe? del logaritmo a la k de 2 ¿va a ser igual a quién? bueno, sería el producto consecutivo de varios logaritmos o sea, logaritmo cuando k vale 1, logaritmo de 2 por logaritmo cuando k vale 2 logaritmo al cuadrado de 2 por cuando k vale 3 logaritmo al cubo de 2 y así suelenciadamente hasta el último logaritmo que sería el logaritmo a la n de 2 claro, el último vendría a ser el valor límite entonces, esto es lo mismo a decir ya que se trata de productos de potencias de igual base o sea, es como decir logaritmo de 2 y todo eso elevado a la suma de sus exponentes 1 más 2 más 3 y así suelenciadamente hasta n pero bueno, este marcar sería la suma de los primeros números naturales ¿ya? allá, ese piezo sería logaritmo de 2 pero elevado a quién? a la n por n más 1 sobre sobre 2 allá, perfecto o sea que esto es lo que estamos viendo se redujo ahí claro que sí muy bien, profesor ahora lo que saca también lo vamos a tener que reducir para poder igualar a lo que ya hemos obtenido y profesor el logaritmo al cubo de 2 y todo eso elevado a una sumatoria una sumatoria bien hermosa que nos dice de 2 elevado a la 1 menos 5 2 elevado a la 1 menos 5 desde i igual a la 1 hasta el infinito bueno, esto es lo mismo de 2 elevado al cubo pero de quién, profe? bueno o sea que mejor vamos a hacer lo siguiente para que sea mucho más sencillo vamos a calcular el valor de esta este exponente ¿ya? esto de acá ¿por qué, profe? porque esto de acá obviamente ya se sobreentiende cuánto es pero esto de acá es lo que yo quisiera calcular bien, profe, entonces calculemos una de las naves miremos la sumatoria de 2 elevado a la 1 menos i desde i igual a 1 hasta el infinito será igual a reemplazalo cuando i vale 1 sería 2 elevado a la 0 más es una sumatoria que se suma más 2 elevado cuando i vale 2 1 menos i sería menos 1 más cuando i vale 3 sería 2 a la 1 menos 3 menos 2 más cuando i vale 4 sería a la 0 2 elevado a la menos 3 y así sucesivamente y así sucesivamente o sea esto es lo mismo es decir 1 más se invierte porque este elevado a la menos 1 o sea un meni más este también igual se invierte sería un cuarto esto también igual sería un octavo en la suma infinita de esas cantidades bueno vamos a recordar nosotros que una suma infinita de cantidades donde la razón es menor que 1 claro es un medio esta razón ¿por qué profe? porque mírame 1 1 por un medio un medio un medio por un medio un cuarto un cuarto por un medio un octavo o sea es así y esa suma infinita se puede calcular así de esta manera como bueno 1 dividido entre 1 menos la razón donde q es la razón como te vuelvo a relojar q tiene que ser menor que 1 ya que estamos hablando de una suma límite pero obviamente decreciente muy bien o sea el resultado de esto sería 1 menos la razón que es un medio pero eso va a ir abajo vamos a ponerlo así abajo 1 menos 1 medio bueno esto saldría 1 1 menos 1 medio es 1 medio así no es un hinchito sale 2 o sea que el resultado de esto de acá es 2 o sea que acá tendremos entonces el logaritmo elevado a q de 2 y todo ese elevador cuadrado porque el resultado de esto salió 2 en otras palabras sería el logaritmo de 2 elevado a la sexta muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ahora sí lo que podríamos hacer es lo siguiente mira date cuenta que el primer término necesita igual a el segundo término el primer término nos salió logaritmo de 2 y todo eso elevado a la n por n más 1 sobre 2 n por n más 1 sobre 2 y eso va a ser igual a al segundo término que se salió logaritmo de 2 elevado a la sexta logaritmo de 2 y todo eso elevado a la sexta ¿está bien? a ver a ver ¿qué dice esto? claro correctísimo entonces como estas mira estas bases son iguales se va se va ¿y qué es lo que me queda profesor? a ver lo que me queda entonces es que m por n más 1 sobre 2 es igual a 6 ¿eso qué quiere decir entonces profe? eso quiere decir que si pasa a multiplicar m por n más 1 es igual a 2 por 6 12 12 pero 12 es lo mismo es decir 3 por 4 ¿eso qué quiere decir profe? bueno quiere decir que m será equivalente a 3 que es el menor número y en menos 1 se ve equivalente a 4 que es el mayor número ¿te das cuenta? claro lo vemos derosivo así de esa manera nada más recontra sencillísimo o sea lo que me están pidiendo es hallar el valor de n n sería igual a 13 entonces la r de si recontra si y por supuesto de si la n sería la r pp a muy bien perfecto